Esta es una almohada o esta es una almohada? Si se le da humedad porque si esta duro no se puede maniobrar, no hay flexibilidad en el tabaco. Tiene que limitar las luces para tener la flexibilidad. Wow, que rápido! Este es un puro de... nosotros le llamamos de picadura, de chortilla. De tabaco corto.